Acabamos de venir de un encuentro sobrenatural. ¿Quién es el sobrenatural? El Dios Todopoderoso y el Hacedor de Maravillas Similares, donde se movió de gran manera maravillosa en prodigios maravillas similares, liberando, sanando, restaurando. Mujeres preciosas, gracias por todas las mujeres que estuvimos en este encuentro, porque son diferentes y somos diferentes cada día, por la presencia del Señor y el Santo Espíritu, y donde el Señor dice, sí, amén. Amén a todas sus promesas. Isaías 54, 2 y 3, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás y tu descendencia desalobará naciones y poblará ciudades desoladas. Me gustó mucho cómo se movió el Espíritu Santo en este encuentro. El Señor nos invita para que nos ensanchemos, ¿cierto Claudia? Ay sí, la verdad que fue algo maravilloso, algo importante que nosotras las mujeres aprendimos es que no debemos limitar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son acogidos y llevados por Cristo Jesús para ensancharnos. No nos limitemos a algo tan diminuto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y somos grandes y podemos ensanchar todo lo que nosotros queremos en el nombre de Jesús. Fue algo maravilloso, fue algo extraordinario, de verdad que sí. Así fue. Recordemos que tenemos el ADN de Jesucristo, entonces fuimos hechos conforme a su imagen y se me cansa. Si el Señor te dice no te limites, no te limites, es una orden que Él nos da, porque entonces Él tiene toda la provisión que tú necesites y entonces irás al norte, al sur, al oriente y al occidente y tu descendencia, tu generaciones tomará posesión de todo lo que Dios ha dicho. No te limites mujer. A Dios va a seguir haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros, porque Él es poderoso y maravilloso. Gracias a todas las mujeres que nos acompañaron y queremos y seguiremos creyendo y orando y guerreando que tenemos la victoria. Por eso es donde está, vamos a orar, levante su mano donde está y Señor te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo y somos libres por tu poder y por tu función Señor. Y no nos limitamos, sino que llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso te pido Señor en esta hora que todos mis planes sean de ensanchamiento, que podamos expandir tu reino al norte, sur, oriente y occidente y que todas nuestras generaciones te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.